Haciendo un Alibu, por lo bien que le ha ido el básquet chileno en estos Juegos Panamericanos, iniciamos un nuevo programa de... Trilla el Día. ¿Qué es lo que? ¿Cómo estás? Bueno, mi nombre es Eliezer Lubin-Rivay, yo soy el médico y preparador físico de las selecciones nacionales de baloncesto y vine como coach de la selección 3x3 de la República Dominicana. ¿Cómo lo estás haciendo con el tema del clima? Porque esto está siendo una locura. Ayer te moriste de calor. Bueno, mira, esto es un clima que es para investigación. Ayer un calor tropical totalmente, caribeño, todo el mundo en franela, todo bien, y hoy andamos que parecemos esquimales. Eso, eso trae consigo desde el punto de vista científico y hablando del deporte, de que los equipos con su personal de trabajo tengan que trazar estrategias. ¿Para qué? Para que las cosas afecten lo menos posible y al final lo que queremos que es ganar se dé y que el clima no afecte. Otra pregunta, ¿es escorpio? Bueno, sí. ¿Amuleto o qué equipo? No, es que es semicirno zodiacal. ¿Un hombre de pasión? Un hombre de pasión, de energía, de flujo, de frecuencia. Porque yo también soy escorpión, así que pasamos al nato. Cinco de noviembre. ¿Te sentimos igual? Se nota, se nota. Y sufrimos igual cuando la cosa no pasa. Claro que sí. Allí te vi donqueando ahí, tienes que meterle el estilo a la pelota que arriba. Gracias, amigo, que estés muy bien. Es un placer, hermano. Gracias. Estamos con Ninozka y estamos igual de abrigados que ella, pero yo creo que tú estás un poco más abrigada que nosotros. Mira, yo ando con una puneta, este puneta, muy abrigado. Esta chaqueta que me permite. Tú estás con un suéter abajo, negro, la chaqueta, manga larga también, guantes, gorros. Pero es cuestión de adaptación. El cuerpo humano es muy sabio y una vez de unos pocos días ya el cuerpo se adapta. Para que vean que el tema del frío no es mentira. Los chicos, ¿de qué país son ustedes? De Ecuador. De Ecuador. ¿Les pasaron esto en el avión? ¿Cuánto llegaron? Hace dos semanas mismo, solo que el clima cambió. Cambió un poco. ¿Y andan con las mantas? Sí, normal. En la tarde se pone un calor bastante fuerte. Solo que no sé qué pasó y el clima se puso feo y todo. Pero todo bien. Bueno, a cuidarse. Abríguese. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este es un honor que solamente pasan en la villa. Nos encontramos con una deportista de categoría mundial. Recientemente medallista olímpica. Estás bien abrigada, bien camuflada. No te vi pasar, no te vi pasar. No es que tengo que cuidarme porque yo siempre tengo mi defensa un poco baja y me quedé da como gripe. Marileidy, ¿qué le podría decir a la gente de tu carrera? Medallista olímpica, en un juego panamericano. ¿Qué puede decir una persona de ese calibre? ¿Estás consciente que hay jóvenes chilenos que te están esperando para verte? Claro, incluso yo estuve en un colegio. Había muchos niños que me estaban diciendo, wow, Marileidy. Estaban emocionados. Estuve dándole autógrafo y todo esto. Y de verdad que me alegra que el pueblo chileno me esté apoyando. Y no solo a mí, también tiene una gran atleta que es Martina Wey. Y un referente a nivel mundial habla de ti. ¿Qué te parecen estas palabras? Que una campeona doble medallista olímpica, campeona ahora en Budapest, tenga palabras de aliento y de proyección para ti. No, ella es lo máximo. Y me dijo, ojalá encontrármela en la villa. No, qué opción. Sí o sí, o sea, es que en verdad, como te digo, ella es un amor. El par de veces que yo la encontré siempre fue como lo más simpática del mundo y como no dejándome sola al final. Me sentí como muy acogida por ella. Una superstar pose. Te juro que yo la veo y es como... ¿Qué se siente ser campeona mundial? Bueno, yo siempre soy la misma persona. No subo ego. Porque si Dios me ha dado la oportunidad de poder ser campeona mundial, creo que no es necesario subirlo. Yo me siento muy feliz, alegre de poder ser un ejemplo para la juventud de mi país. De Chile, ¿qué has aprendido? De Chile, ¿qué has aprendido? Bueno, me he comido el Super 8, que es muy bueno. Buenísimo, buenísimo. Aparte del clima. ¿Palabras de Chile? La guagua, a ver, venga para acá, venga para acá. No, no sabía que la guagua le decían a los niños. Allá le decían a los niños, o sea, muchachos, niños, sin normal. Pero la guagua no sabía. La guagua allá es autobús. Bueno, te dejo porque sé que tienes que ir a volver. Gracias por tu tiempo. Que estén muy bien. Chao, chao. Su nombre y me imagino que este oficio es de toda la vida. ¿De dónde viene esta tradición? Mira, mi nombre es Esteban Egaña, yo soy el chincol de Peña Blanca. Soy plenamente feliz ejerciendo este oficio patrimonial. ¿Qué se siente estar en la vía banamericana? Mira el lugar, mira el espacio, la instalación, la gente, la alegría. Y bueno, nada más que agradecer. Vamos a hacer que algún atleta lo haga, ¿no? Sí, por todo. Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un oficio tradicional de nuestro país. Es un organillero. ¿Quieres probar cómo funciona? Solo girar. Ahora si quieres puedes recorrer la vía haciendo esto y puedes recuperar harto spin. ¿Te pueden llegar harto spin haciendo esto? Yo voy a girar mucho hasta la mañana. Le preguntamos a los deportistas cuál es su fuente de motivación para el rendimiento en estos Juegos Panamericanos. Esto es lo que nos dijeron. Mi mentor en este proceso de vida, digámoslo, ha sido mi mamá, mi madre. He pasado muchas situaciones con ella. La más reciente y fuerte fue el año pasado, donde le diagnosticaron que se le había explotado la vena coronaria del corazón. Y dedíquenle y ponga todos sus sueños en Dios y en su persona favorita, que en mi caso es mi mamá, mi familia. Que de verdad que confíen en ellos, que no decepción. Bueno, la verdad es que mis mentores siento que es mi familia en general. Mi mamá, mi papá, los valores que me han enseñado, cómo me han empujado a conseguir mis sueños. Mis hermanos también han sido mi modelo, a los que he admirado cuando comencé. Disfruto con estar con ellos, así que la familia. Agradecer por todo el apoyo que me han dado siempre, por el apoyo que hay incondicional en las buenas y sobre todo en las malas. Y bueno, creo que el motor principal es la familia, que siempre nos está apoyando y la que más sufre. Porque nos vamos de casa y la abandonamos. De hecho, ahora estamos hablando acá con la familia. Hola, ¿cómo estás viviendo? Catalina. Ella es tu hija, no. Ella es mi hija, Catalina. ¿Qué le puede decir a su marido, estando lejos y cumpliendo un poco su labor? Y no, bueno, tal que de acá lo apoyamos. Es que queremos que traigan una medalla. ¡Apa! ¡Apa! Con la impresión también. Te mete presión en la casa y te mete presión aquí. Es terrible, así no se puede. Uno quiere estar tranquilo y no se puede. Hace unos días nos encontramos con esta súper reportera que encontramos con Facetas Comunicativas y lamentablemente hoy día le ganaron a Chile. Eso no es lamentablemente. Les tenía cariño, pero ya como que después de esto ya no les tengo tan cariño. Yo lo veía con el micrófonito y yo decía, a mí me quiere hacer una entrevista de nuevo. Y ya se me empezó a pegar el acento puertorriqueño. Oye, artista de Puerto Rico. Bueno, vamos a preguntar. Artista de Puerto Rico y reggaetón, ¿qué te gusta? Daddy Yankee es el rey de... El rey, el rey. Pero hoy día, gásico. Y más bonita, bueno. ¿Y qué canción cita? Creo que el disco de Un Verano Sin Ti me gustó mucho. Un verano sin ti. Exacto. No, yo no canto. No, yo no canto. No, yo no canto. No, yo no canto. Hola, ¿qué tal? Estamos interrumpiendo una sesión de fotos, ¿o no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Michelle Quesada. ¿Te han gustado las fotos o no? Pues me he visto mis fotos y esperemos que estén bien. Ella es muy exigente como modelo. Vamos a hacer una cosa. La vida no es casualidad, ¿eh? Y mira la cámara que tenemos. Vamos a hacer una mini sesión de fotos improvisada en este minuto. Así que tenemos cinco minutos para que siga posando. Y nuestro fotógrafo te va a hacer una sesión de fotos gratuita en la Vía Panamérica. Ok, pero ¿sí me las va a hacer bien? ¿Qué? Te está poniendo el desafío. Ok. ¿Qué nota le pones al fotógrafo, acaba de revisar las fotografías, del 1 al 7? Yo creo que un 100. Te lo ganaste. Muy bien, May. Muy bien, muy bien. Y por favor, a lo mejor esto es fuera de contexto. Pero feliciten a mi hermano que acaba de ganar Plaza Olímpica Juegos de París el día de hoy. ¿Lo podemos ver a buscar? Claro. Vamos. Mira, mira esto. Vamos a buscarlo. Ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Por qué vienes tan contenta? Porque estamos vivos y felices y agradecidos con Dios de esta experiencia. Quiero bailar juntos, juntos. Estamos esperando a los hermanos Quesada. ¿Qué? El Carlos sacó medalla de oro. ¡Esole! Te venimos a buscar para felicitarte y nos contó de tu experiencia y que te vas a París, lograste la medalla de oro. ¿La tienes por ahí para mostrarla? Mira, los hermanos Quesada, cuéntanos de ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy contento, la verdad. Es un sueño. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es un sueño que acabo de lograr. Es algo que había soñado desde que era niño, desde que entré al deporte. A ver, vamos a aprovechar que tenemos a los dos hermanos acá, con las felicitaciones. Vamos a hacer un pequeño quiz, ¿no, Mike? Esto no se da siempre. No se da siempre. Hermano más ordenado. ¿En qué? Ah. ¿En qué? Dejemos, en la ropa, ¿quién es más ordenado? ¿Quién es más ordenado con las cosas de la casa? Bueno, no eres ordenada en nada. Bueno, entonces ya sabemos quién es el hermano más divertido. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Ok. ¿Quién es el preferido de la madre? No, no, no quisieron. No quisieron jugársela. No quisieron jugársela. Bueno, este video se lo mandan a su madre, si o si, y ella va a comentar en el video quién es el preferido. Despedimos del programa con la Delegación de Tiro de México. Muchas medallas, muchas historias. Esto es un nuevo capítulo de La Villa. Un abrazo y nos vemos en un siguiente programa. Que Don Carlos se me va a enojar porque tiene una reunión. No, no, se llama La Ladilla Ardiente. La Ladilla Ardiente. Nuevo programa. Muchachos, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chau! 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 ¡Chau!